Hola amigos, soy Cubandose y bienvenidos al primer capítulo de esta nueva serie del canal en esta vez vamos a jugar a Murdered en estas nuevas series no solo vamos a tratar el juego en cuestión que estemos jugando y de como resolverlo al 100% sino que vamos a hablar de los temas que subyacen detrás de cada uno de los juegos en este caso hablaremos de la muerte y de como ven el paso al mas allá las diferentes religiones principales de la humanidad lo primero para entender Murdered es que deberemos comprender que los hechos están basados en la ciudad de Salem y esta ciudad tuvo una historia bastante truculenta durante el siglo XIX en los años 1890 donde una serie de personas fueron acusadas y dado a muerte por brujería para entender esto deberemos comprender que las ciudades de Salem que están en el estado de Massachusetts de Estados Unidos estaba imbuida en el puritanismo el puritanismo es una... digamos que es la parte dura del protestanismo el protestanismo para que lo entendáis es la respuesta que tuvieron algunas personas al anglicanismo y esto nos lleva a que es el anglicanismo el anglicanismo fue una religión a medida que se creó Enrique VIII rey de Inglaterra para poder divorciarse de su primera mujer y volverse a casar ya que la iglesia católica prohibía el divorcio así que el rey como no le interesaba a la iglesia católica pues creó su propia religión y creó la religión inglesa el anglicanismo pues bien los puritanos a través de la contrarreforma o sea de la reforma de Lutero y en el caso de los puritanos de Calvino fueron digamos más papistas que el papa protestaron del anglicanismo y decidieron formar su propia su propia facción del catolicismo todos son católicos todos son cristianos pero unos tienen una interpretación más estricta de la biblia pues bien dentro de la reforma ya que la iglesia católica prohibía la creencia en brujas lo consideraba pegado fue durante una bula papal en la que se reconoció el derecho a creer en brujas y de esta forma poderlas perseguir y en el caso de Lutero este hecho fue más acérrimo todavía ya que Lutero promulgaba que a las brujas había que darles casa porque robaban la leche robaban la mantequilla son palabras literales de Lutero y embrujaban a los niños y producían enfermedades en las rodillas esto lo podéis buscar si analizáis un poco la la reforma y veréis que eran bastante extremistas en sus creencias pues bien una vez dicho esto podremos comprender muchas de las cosas que ocurren en este juego como habremos visto en la introducción nuestro personaje Ronan es un detective que está investigando los casos de un asesino en serie conocido como el campanero por las marcas que suele dejar en sus cadáveres que tienen una forma de campana pues bien durante una de estas investigaciones Ronan se encuentra frente a frente con el campanero y resulta muerto como hemos visto no solo eso sino que en un momento en un primer momento intentó volver a su cuerpo y fue terminantemente aniquilado por el campanero ahora estamos viendo a Ronan recorrer el famoso túnel blanco que muchas gentes que han tenido experiencias cercanas a la muerte dicen haber visto y en casi todas las religiones menos el creo que el hinduismo no lo trata tal cual pero así el islam y si el judaísmo y si el cristianismo contemplan esta especie de puentes esta especie de camino que recorremos al morir y en el que al final de él nos esperan nuestros seres queridos nuestros para acompañarnos para que el tránsito no sea tan tan violento mucha gente ya os digo que ha tenido experiencias cercanas a la muerte dicen haber visto este túnel dicen haber visto a seres queridos al final de una luz muy brillante y que muchas veces y que en muchos casos son estos seres queridos los que les informan de que no es todavía su momento y que tienen que volver a finalizar algo en el islam se considera un puente bueno ya lo veremos cuando lleguemos a los capítulos que trataremos sobre esas religiones y ahondaremos un poco más aquí estamos viendo a nuestro protagonista que se está encontrando con su mujer durante el juego podremos ver ciertos recuerdos en los que nos habla de su mujer y nos aclaran un poco cuál es el pasado de Ronan y por qué tiene él esa actitud durante su vida mientras estaba vivo también veremos facetas de su pasado y podremos ir descubriendo más sobre la trama de los personajes en el juego encontraremos muchos coleccionables muy fáciles de encontrar la verdad es que son bastante sencillos pero que como en otros juegos los coleccionables simplemente son anécdotas en este juego no en este juego sí que son importantes los coleccionables ya que cada uno de ellos nos desvelará una parte de la trama ya puede ser sobre la historia de los asesinatos del campanero sobre la vida pasada de Ronan sobre su mujer y podremos ir investigando un poco más digamos que estos coleccionables son los que nos meten dentro de la trama ahora vemos como Ronan está en forma de espíritu y también eso es bastante bastante objetivo ya que habría que diferenciar lo que es un espíritu del alma del cuerpo celestial digamos que el espíritu es la parte el recuerdo de nosotros en vida es que es bastante complicado el alma según la mayoría de las religiones es el influjo que Dios da al hombre es esa parte etérea que hace que el cuerpo cobre vida y el espíritu podríamos decir que es la parte consciente del alma es lo que nosotros nos convertimos durante la vida es la forma que le damos al alma por nuestras acciones mientras estamos vivos cuando vemos un fantasma cuando oímos hablar de fantasmas muchas veces son espíritus lo que vemos ya que son esa impregnación ese resto que queda de la conciencia ese no finalizar durante el juego podremos irlo viendo ahora vemos que hay más seres estamos ahora en una especie de plano astral un plano intermedio en el que ni estamos en la tierra físicamente ni hemos pasado al otro lado esta niña la que nos encontramos tiene una gran fuerza y un gran peso en lo que va a ser la trama ahora nos da la opción de hacerle varias preguntas sobre nuestra nueva situación y podremos ir acertando las preguntas conforme las vamos planteando durante el juego cada cada objetivo se irá abriendo en forma de caso en el que tendremos que acertar las pistas que vamos obteniendo o las preguntas que vamos haciendo también encontraremos otra serie de fantasmas a los que podremos ayudar a hacer ese tránsito ya que se supone que los espíritus se quedan en la tierra debido a que una de dos o no estaban preparados para marcharse para irse al otro lado o estaban muy arraigados al tema material a sus posesiones o a sus seres queridos o bien hay algo que no les deja continuar es como cuando nosotros tenemos un problema tenemos una situación difícil de afrontar mientras estamos vivos claro y no podemos dormir por las noches porque cada vez que cerramos los ojos nuestro cerebro nos lleva automáticamente a esa situación en la que nos estamos atormentando y no paramos de pensar en eso pues podríamos considerar que los espíritus se encuentran en una situación muy parecida pero más drástica no pueden irse a otro sitio ya que todavía tienen ese tema pendiente que resolver si no no pueden descansar igual que nosotros no podemos dormir cuando tenemos algún problema aquí la niña que para que ya lo sepáis se llama Abigail le está explicando a Ronan que hay seres espectrales que no pueden continuar porque tienen cosas pendientes porque no han finalizado su misión en la tierra o lo que ellos algún plan que tenían fijaros que a medida que vamos resolviendo y preguntando y ella nos va contestando en el menú de ayudas nos van saliendo pistas las pistas son la información que nosotros vamos acumulando a través del juego siempre en cualquier momento de la partida podremos ir a esta información ir viendo qué es lo que nos van diciendo porque no sólo es lo que nos dicen sino que si veis al abrir la pista veis la información más detallada podéis hacer mejor observación de lo que os han dicho las pistas veréis que como os he dicho antes se resolverán o se diferenciarán en varios apartados algunos sobre el campanero otros sobre nuestra fallecida mujer otros sobre otros personajes del juego etcétera 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 a medida que vayamos avanzando se irán desbloqueando cada vez más pistas ella nos está explicando que nosotros ahora mismo veremos objetos que están también en el tránsito estas zonas fluorescentes que vemos en la pantalla se supone que son restos materiales de los objetos que existían en ese momento también nos explica que muchos edificios de Salem están consagrados recordar que el puritanismo era una religión muy 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 creyente y mucha gente bendecía las casas igual que ahora se bendice un local cuando se inaugura un negocio o un piso mucha gente se traerá un cura para bendecirlo para que todo vaya bien en Salem muchos edificios fueron consagrados fueron bendecidos y por ello Ronan no puede atravesar las paredes solo podrá entrar en los edificios bien si hay una apertura una puerta abierta o una ventana abierta o alguien abre la puerta una vez dentro del edificio sí que podrá moverse libremente atravesando objetos y paredes pero no así podrá atravesar jamás objetos fluorescentes se supone que esos objetos existen en el plano en el que él se encuentra actualmente digamos que él ahora mismo puede ver las dos cosas puede ver los dos mundos el mundo inmaterial y el mundo material con lo cual podrá atravesar en cierto momento el material pero no así el inmaterial que es el fluorescente que veis esta niña más adelante veremos que se trata de ya os he dicho que se llama Abigail y tiene un un peso bastante importante en la historia ya que fue una de las primeras niñas que iniciaron los juicios de casa de brujas de Salem los juicios de Salem empezaron porque una serie de niñas hijas de un reverendo decían que por las noches les visitaban los espíritus de otros habitantes de Salem y las asustaban y las atormentaban con lo cual se dio por hecho que estos habitantes se habían hecho un pacto con el diablo y podían ejercer este influjo maligno en el resto de habitantes lo cual dio comienzo a la cacería de las brujas una vez hemos resuelto ya toda la información que podíamos obtener de la niña volveremos nuevamente a lo que es el sitio donde hemos sido asesinados para intentar averiguar que es lo que ha ocurrido y por qué nos han matado y cómo podemos continuar igual que nos ha dicho nuestra mujer en el limbo en esta especie de luz blanca que vimos antes que teníamos que volver a la tierra y finalizar lo que habíamos empezado en este caso se supone que se trata de resolver los crímenes del campanero y el nuestro en particular claro ahora os explicaré cómo ir resolviendo los casos vamos a llamarles así el primero es el de nuestra propia muerte y cómo tener las pistas cada vez que empecemos un nuevo caso tendremos un número determinado de pistas a reunir el cual nos aparecerá abajo en la pantalla a la izquierda nos aparecerá el número de pistas que deberíamos conseguir para sacar una conclusión la conclusión será el objetivo al que tenemos que aspirar este Rex es otro de los personajes importantes se supone que es nuestro un compañero de la policía con el cual no teníamos muy buen vínculo no teníamos demasiado buen trato por supuesto el juego no está para nada censurado el llamador Rex es Baxter creo que Rex es el otro y este nuevo personaje al que llaman teniente es el hermano bueno el hermano es nuestro cuñado era el hermano de nuestra mujer ya conoce el procedimiento si un familiar si bueno tómese su tiempo teniente perdí la cuenta de las veces que desee que murieras parece que tampoco nos tenían demasiado precio que la he hecho de menos lo sabe Rex este sí que es Rex yo sabía que se llamaba y como habréis visto pues eso la historia no es solamente un resolver los casos sino es todo lo que hay detrás de las vidas de los que componen la historia Rex es el hermano de Julia era nuestro cuñado en vida Baxter es el típico toca pelotas que todos tenemos en el trabajo o en el colegio que nunca sabemos el por qué nos odian de esa manera siempre hay alguien que nos odie y no sabemos el por qué en este caso el el antónimo de bueno antónimo no es la palabra el enemigo acérrimo de Ronan será Baxter aquí empieza ya lo que es la investigación como veis tenemos un número de pistas y podemos ir observando los objetos que hay en el escenario una vez hayamos recopilado todos los objetos podremos uniéndolos en el orden adecuado sacar una conclusión algunos de estos objetos son relevantes son importantes y otros directamente no tienen nada que ver ahora hemos visto nuestro cadáver vamos a examinar nuestro cuerpo cada vez que examinamos un objeto darle a la pantalla y ver o sea darle al menú y ver qué es lo que os quieren decir con lo que acabáis de ver porque a lo mejor vosotros simplemente aquí os ponen casquillos del arma pero cuando lo examináis nuevamente veis que os explican un poco más algo referente a ese objeto por ejemplo hemos visto casquillos del arma pero al examinarlos nos damos cuenta que nos explican de que el asesino nos disparó abiertamente y no le importó para nada que alguien pudiera pudiera verlo otra de las cosas que podremos hacer durante el juego es poseer gente esto es directamente meternos dentro del cuerpo de esa persona y poder escuchar y ver lo que esa persona ve y cuando tengamos que ver objetos también tendremos tres opciones o cuatro en la que tendremos que elegir la más correcta la más idónea aquí veremos que hay varias posibilidades llevar el uniforme el cuerpo al forense las inquilinas que han desaparecido de la finca y que la única arma encontrada en la escena del crimen es la que llevaba Ronald pues esas tres placas que vemos ahí en la parte inferior de la pantalla lo que nos indican es lo bien que vamos resolviendo los casos si en algún momento fallamos al analizar alguna prueba nos quitarán una de esas placas para obtener la placa dorada lo que querría decir que hemos resuelto este caso en particular a la perfección tendremos que mantener las tres placas en todas las pistas que obtengamos así que también es importante fijarnos en cómo realizamos las pesquisas qué preguntas hacemos y qué respuestas obtenemos ahora lo que nos interesa es escuchar la conversación de los dos policías y para ello lo que hacemos es poseer a uno de ellos a cualquiera no no hay ningún problema ahora podemos escuchar la conversación en la que el policía dice que no entiende por qué Ronan entró en la casa al solo y no quiso esperar a los refuerzos y Baxter le está comentando que él siempre actuaba de esa forma impulsiva que nunca se fió de él con todos esos tatuajes y con el pasado delincuente que tenía Ronan pasado que ya os digo más adelante iremos desvelando poco a poco a medida que vamos encontrando sus recuerdos veis aquí hace referencia a los tatuajes a los antecedentes penales y listo hemos descubierto de que Ronan vino a la escena del crimen porque algún testigo dijo haber visto al al campanero en la zona ahora vamos a ver otro de los detalles que podemos otra de las cosas que de las habilidades que tendremos durante el juego muchas veces para averiguar cosas o para poder llegar a alguna pista tendremos que saber lo que piensa o lo que o que un personaje vivo haga algo como podemos hacer que haga algo pues poseyéndolo y afectando su memoria o o interactuar con el personaje como podemos interactuar pues en este caso con la chica lo que haremos es provocarle un recuerdo que nosotros tenemos es como si le habláramos al oído y le dijéramos algo para obtener para poder saber lo que la chica vio en este momento tendremos que hacerle pensar en algo para lo cual tenemos aquí todas las pistas que hemos reunido y tendremos que buscar la mejor opción si os fijáis debajo del denunciado solo hay una interrogante con lo cual solo es una pista la que tendremos que usar que vamos a utilizar en este caso pues la pistola no los cristales tampoco porque no no tienen ninguna importancia podríamos usar la muerte pero lo que vamos a utilizar es la conversación de los dos policías sobre el campanero sobre que alguien vio al campanero en la zona antes de que llegara Ronald como vemos se pone en verde con lo cual la respuesta era la correcta era la opción adecuada y ahora vemos a la chica que dice haber visto al campanero no lo dice lo está pensando nosotros podemos leer sus pensamientos y vemos que la chica ha dicho que estaba viendo al campanero que lo vio al encapuchado y que estaba mirando hacia la habitación del cuarto hacia la ventana del cuarto piso y ahora ya si tenemos todas las pistas y podremos sacar una conclusión mi asesino vino aquí por algún motivo pero ¿cuál? seguro que hay información en el apartamento esta es la entrada y está cerrada estupendo y listo ¿veis? ahora hemos visto que que Ronan ha llegado a la conclusión de que tiene que llegar al cuarto al cuarto piso donde él fue asesinado para averiguar que era lo que estaba buscando el campanero en esta casa nos han dado la placa dorada porque todas las pistas que hemos reunido han sido las correctas y las hemos organizado en el orden adecuado otro detalle que podremos ver durante el juego que ya os he hecho mención al principio del vídeo es que hay otros espíritus durante el juego con los que podremos interactuar podremos hablar con ellos nos contarán en algunos casos sus historias de por qué siguen en forma de fantasma o podremos ayudarlos a pasar al otro lado en este caso en este último caso son creo que ocho fantasmas los que encontraremos ocho o seis ahora mismo no me acuerdo pero que os iré ayudando a resolver también sus casos son como misiones secundarias que tiene el juego aparte de la trama principal y en otros casos simplemente son fantasmas que están ahí nos saltan algún comentario que no tiene nada que ver y en otros como ya os he dicho serán fantasmas que nos contarán su historia de por qué han muerto ahí vimos que salió una chica del apartamento y también deciros que el juego es tipo sandbox nos podremos mover por toda la ciudad podremos entrar en los diferentes escenarios varias veces hasta llegado a un momento del juego en el que ya no podremos retroceder ya os avisaré cuando llegue ese momento para que reunáis todos los coleccionables antes de pasar ese punto ya que es un punto de no retorno el juego no tiene guardado automático sí que tiene una especie de guardado cuando vamos obteniendo pistas pero si volvemos a cargar un punto de control nos llevará o bien al momento en el que cambiamos de área o resolvimos algún caso importante pues listo amigos lo vamos a dejar hasta aquí y os espero en el siguiente capítulo de murder cuban 12 se despide adiós